Hemos decidido en una reunión interinstitucional conjunta esta mañana decretar el paro cívico de 24 horas para este viernes 5 de octubre. Día viernes está previsto bloquear los principales accesos, indicarle a la población que tome los recaudos pertinentes. Entendemos que es un perjuicio, es cierto, pero también vamos a entender que es un sacrificio para defender los intereses de este departamento. De esta manera, cívicos en el departamento anuncian movilizaciones en defensa de los recursos departamentales, rechazando la confiscación por parte del gobierno central a los recursos adicionales para pagar obras concurrentes, por lo que piden a las organizaciones sociales sumarse a esta medida de presión. Entretanto, los municipios en el departamento consideran que los recursos adicionales ayudarán a pagar varios proyectos y lamentan que no se concilien cuentas con las regiones. Esto es adicional, nosotros teníamos ya una planificación con lo que es el POA 2018 y como estos adicionales han llegado, pues han entrado a, vuelvo a reiterar, a proyectos que están en ejecución y que no tenían el respaldo económico suficiente para poder concluirlos. De todas maneras, creemos que vamos a reunirnos con el Ministerio de Economía para ver alguna explicación que nos haya podido dar, porque bueno, no ha pasado en otras gestiones. Los recursos adicionales no estaban, son extras, o sea, vos no puedes decir, si habían estos extras, vas a echar la culpa, porque vos tenías que presupuestar. El tema, bueno, sí, el FOPEP, ¿con cuánto lo presupuestaron? El FOPEP tiene un monto fijo, la ley, me imagino que la tiene. Vuelves al ejemplo de la ley del 1%, que ellos te tenían que presupuestar y no te han presupuestado el monto. Y el próximo año, cuando las alcaldías hagamos los débitos, van a decir, no, no era el monto. Gracias.